Todos tenemos que rimar, siempre hablo de la misma expresión, tenemos que colocarnos del mismo lado de la cuerda para tirar de lo que se necesita, para resolver los problemas que tiene la isla de La Palma. El ámbito del conocimiento tiene que estar presente y efectivamente tenemos una propuesta sobre la mesa de la Universidad de La Laguna en que se concreta una serie de estudios que entendemos que abren posibilidades, otras posibilidades a los palmeros y palmeras que quieran ir por esa vía, pero también estudios, y así se lo hemos pedido a las universidades, en este caso a la Universidad de La Laguna, que no se impartan en otros lugares, sino que sean exclusivos de la isla de La Palma precisamente para que haya otras personas, otros estudiantes de otros lugares de Canarias o incluso de fuera de Canarias que puedan venir a La Palma a cursar esos estudios. El compromiso que tiene el Cabildo Insular de La Palma es ir trabajando para implementar un campus universitario en la isla de La Palma y el compromiso que tiene en este caso la Universidad de La Laguna es ir implementando todos esos estudios que estamos poniendo sobre la mesa y que entendemos que son posibilidades que se abren para los palmeros y palmeras y también para personas que sean de otros lugares que quieran venir a la isla.